Vale gente, estamos de vuelta con un nuevo video para el canal Y esta vez continuamos con Plantas vs Zombies 2 En modo aventura Y vamos a ver en que nos quedamos en el video pasado Creo que esto de Penny, mira Y eso creo que lo dijo en el video pasado Así que, si es el tronco Así que esto no nos interesa tanto A ver, vamos a ver al tronco ahora si A ver que nos dice Méndigo tronco famosillo este Dice, desbloquea boomerang Lanza boomerang es A ver, vamos a darle a jugar Quise quitarlo pero no se puede Así que vamos a desbloquear al boomerang Así que Veremos que tal va, no? Yo digo que ha de hacer daño así, lo lanza Como un tipo verdugo de Clash Royale Las de cuenta, lanza su boomerang Le hace daño Y de regreso le vuelve a hacer daño, no? Yo digo que es así como el verdugo de Clash Royale Se hace lo mismo, el verdugo lanza su hacha Hace daño y de regreso vuelve a hacer daño A ver, unas monedillas Perfecto A ver, toma vecino para ti ¿Por qué? Porque estoy loco Ya nos hemos dado cuenta que estás loco A ver, ah no Ni tan gratis que son, eh Mmm, almacena nutrientes Ok Seguimos por nuestro viaje en el antiguo Egipto Así que vamos a ver, vamos a ver Ay si, si, si Se me fue la onda por un momentillo Ahí tenemos abajo la planta que nos desbloquearon hace unos videos No, hace unos videos Era el video pasado, no tiene mucho tiempo tampoco Espérate, no, no se, no se Si, 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 no, no, no era buena idea volver a plantar un girasolito Aquí, ahora si, plantamos Uno, ahí estamos Uépale, 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 uépale Necesito otro, necesito otro Vamos a poner esto aquí Y perfecto Vamos a armar bien nuestro Como se llama Nuestro ejército Yo soy una persona así muy Su madre, su madre Espérame, espérame Mira, mira Lo que vamos a hacer va a ser Poner esto aquí A ver si Espérame, espérame, espérame Esto acá Voy a poner ahí la patata esa para que Le dé a ese de abajo Y ya no tengo que gastar tanto en un Este, ¿cómo se llama esto? No, 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 es mío, es mío, es mío En un guisante Vale, vale Estos son raterillos, estos son rateros Vamos a poner otro Y si esos perros se callan Pues me vendría mejor Y estrenamos la otra planta Claro que sí, claro que sí Estrenamos la ¿Cómo se llama? Coltapulta No me acuerdo cómo se llama, la verdad No, 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 es mío, es mío, es mío, es mío Nada, 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 mío Vamos a ir poniendo este aquí Le volamos la cabeza Vale, vale A ver si le hacen Daño Ya, por favorcito Vale, ahí estamos Déjame ver No, 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 no No te lo lleves No, no te lo lleves No te lo lleves Déjame ver Dónde me voy a necesitar otro Voy a necesitar una catapulta aquí Perfecto, perfecto Vamos de maravilla De momento Necesito solecitos Así que dame unos Vale, vale Aquí también Necesito otra Ponte por favor Ahí estamos Uy No, no Ay, alcancé a ponerla Esa La nuez de milagro La alcancé a poner Ahora sí Necesito esto aquí Y Y esto acá No, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Esto ahí Porque Necesito Aquí más No, 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 no Ataca Uy, 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 uy Se complica Por las lápidas esas Es que se complica No es por otra cosa Sino las lápidas Porque Quitan este ¿Cómo se llama esto? No, no, no Son míos Rayos, se los llevó Aquí necesito Esto A lo que decía Las lápidas Hace que no les den Rápido Las plantillas Voy a necesitar Un nutriente aquí Dame esto No, no, no Se lo puse El que no era A este mero Uy, su madre Uy, su madre Ahí sí necesitamos Bastantes, eh Necesitamos atacar ahí Porque va a estar complicado Aquí necesito Una nuececita No, no Es mío, es mío Es mío Y no, 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 no ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se me van a morir Las cosas Ahí estamos Vamos a poner Si me carga la nuez Si me carga la nuez Aquí Y acá atrás Le vamos a poner Un amigo Ah, no Pues ya se los deshicieron Uy, ya me había espantado Pensé que Pensé que me iba a perder Vale, vale Pero desbloqueamos El boomerang Así que Perfecto, eh Perfecto Nos ha salido Le hemos sufrido Un poquitillo Pero A fin de cuentas Nos ha salido bien Y hemos Triunfado Hemos triunfado En el juego Y en la vida Y en el amor Y en todo Bueno, no sé ustedes Pero yo en el amor sí Así que Pues si ustedes son unos Olvidadillos ahí Pues qué le podemos hacer No, yo no Yo no puedo Sí, sí, dámela ya Yo no puedo hacer este Nada por eso Eso ya es trabajo De ustedes Así que Vale, a ver Vamos a ver Que sigue A tres objetivos Oh Ahí está Ven, les dije Es como Es como Se llama esto Como Como el verdugo De Clash Royale Que Uy Espérate Déjame ver Qué tanto me dice Bueno Tengo la cabeza De un zombie estúpido A ver No sé de qué Ah Uh Era como una piñata ¿No? 100 monedas Que pues Eh ¿Qué es eso? ¿Qué me estás diciendo? Esto es de cuando estás Amigo Con que se pueden subir De nivel aquí Las cosas Yo no me acordaba De esto No puede ser No me acordaba De esto No sabía de esto Yo hace tiempo Jugué este juego Hace como Que serán Casi el año Ya tiene casi un año Que lo jugué Y no estaba eso No estaba eso Para nada No sé cuándo Lo habrán metido Eso Pero hace tiempo No estaba Vale Pues ya desbloqueamos Al boomerang Este lo vamos a estar usando En el video anterior Ah Que interesante No Luego lo veo Aquí lo dejamos Con el video de hoy Espero que les haya gustado Y como les dije En el video de Plantas vs Zombies 1 Si no lo han visto Pues vayan a verlo En el segundo video De Plantas vs Zombies 1 Pues voy a hacer videos Más cortitos Para los Días entre semana Así que aquí Le dejo con el video de hoy Espero que les haya gustado Y si es así Que Ay espérame Espérame Ay es que ya Luego Luego hay que hacerlo Eh Que estaba Si dale like Y suscríbete al canal Y Nada más No tengo nada más que decir Nos vemos a la próxima Y adiós